Amiguismo, nepotismo y corrupción marcaron el inicio del nuevo sistema penal acusatorio en Jalisco. Jueces ineptos que no se encuentran preparados para aplicar la justicia y que terminan por hacer trampa, de tal modo que se ponen de acuerdo antes de las audiencias con el Ministerio Público para resolver la situación jurídica de los detenidos, lo cual es una irregularidad y una muestra de que nuestra entidad no estaba preparada para este tipo de administración de justicia, asegura José Luis Guisara Barca, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco. Observamos que la selección de los operadores en este sistema lo hicieron al azar, no lo hicieron en una forma técnica, viendo los antecedentes de cada juez, escogieron a los más amigos. Yo estoy de acuerdo que a los amigos se les quiera ayudar, pero hay que revolver de los amigos y de los más preparados a que sean nuestros enemigos, porque se trata de un sistema y no se trata de un grupo de amigos. Principalmente jueces de pueblo, de partidos judiciales alejados de la zona metropolitana, han llevado a cabo este tipo de triquiñuelas. Oigamos de nuevo a Guisara Barca. En muchas ocasiones se reúnen con el defensor de oficio, cerrándole la puerta a los defensores particulares para que no les salga mal el cuadro. Se ponen de acuerdo con el defensor de oficio, se ponen de acuerdo con la gente del Ministerio Público y el juez. Y en un café se ponen de acuerdo y ven qué es lo que van a hacer. Al día siguiente tú pides esto, tú pides lo otro y yo voy a resolver esto. No te salgas de eso porque no sabemos más, para que nos salga bien la situación. Y al día siguiente van y representan una escena. Y eso no es como debe de funcionar el sistema oral. Pero no solamente en el fuero común ocurren esas irregularidades. En el fuero federal, el último estudio realizado por abogados litigantes sobre sentencias, se encontraron con que de 1.680 sentencias, solamente nueve fueron absolutorias. Lo que achacan los defensores al temor de los jueces de perder el trabajo por quedar mal con el Consejo de la Judicatura Federal que les pide cifras estadísticas y a perder la libertad si la Procuraduría General de la República aplica la ley del garrote contra el que deje libre a un acusado que políticamente convenga tener en la cárcel. Los jueces federales, a pesar de que tienen como sueldo, por sueldo, unas grandes cantidades, ellos han cuidado más su sueldo que el aplicar la justicia. Es decir, tienen temor a que si sueltan a las personas inocentes, la Judicatura venga y los vaya a investigar. Y luego hay un error muy grande en el sistema federal, el patrón de los jueces es la Judicatura y el patrón del defensor público, o sea el defensor de oficio, es la propia Judicatura. Con imágenes de Gustavo Jiménez, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.